La masa es bien alta, tiene mucho pero mucho queso y se come con cuchillo y tenedor. Es el emblema de las pizzerías clásicas de la ciudad de Buenos Aires. Pizza porteña, media masa, almolde o pizza argentina. Decile como quieras, a todos nos encanta. Y sí, ya sé que a lo mejor tu estilo de pizza preferido es otro, pero te aseguro que se puede hacer una pizza así, que sea apta para todos los paladares. Quedate viendo el video y sacate el prejuicio. Empezamos con la masa. Acá tenemos que conseguir una masa medio alta, la famosa media masa, que es una característica de la pizza porteña, pero tratando de que no nos quede ni seca ni dura. Para eso hay un par de trucos que vamos a ver, pero ya desde el arranque empezamos distinto a otros panificados porque usamos harina 4 ceros o harina para todos los usos, que es la que se suele usar en pastelería. Esto tiene sus contras, nos va a dejar una masa más delicada, más fácil de romperse, pero es lo que nos va a permitir que la pizza quede bien blanda y esponjosa. Acá tenemos entonces medio kilo de harina 4 ceros en un bowl, esto va a rendir para dos prepizzas. Hacemos una corona y a los costados colocamos la sal. Se acostumbra a usar 20 gramos de sal por kilo de harina, pero este es otro de los secretos que tiene esta pizza, vamos a ponerle 30 gramos por kilo de harina. O sea que para esta cantidad vamos a usar 15 gramos o 2 cucharaditas. Levadura fresca o prensada, vamos a desgranar y ponerle 25 gramos. Si van a usar levadura seca o en polvo, recuerden que es una tercera parte, o sea 8 o 9 gramos. Agua a temperatura ambiente, para medio kilo de harina vamos a usar 300 mililitros de agua, que la vamos a ir incorporando de a poco. Agregamos aceite neutro de girasol, apenas un chorro a ojo y una vez que integramos los líquidos metemos mano hasta que tengamos una masa así, manejable y la bajamos a la mesada. Ahora nos ponemos a amasar unos buenos 10 minutos, no escatimen con el amasado. Otra de las claves para que la pizza salga bien es tener una masa bien trabajada, bien lisita, que les quede más o menos así. Una vez que tenemos esto dividimos en dos y vamos a bollar cada pieza. Básicamente primero tenemos que darle forma redonda al bollo y luego aplicamos un poco de tensión. Eso lo conseguimos arrastrando el bollo hacia nosotros, apoyando las manos sobre la mesada. Aceite en un bowl, dejamos los bollos y los tapamos con film y dejamos leudar hasta que doblen el volumen en algún lugar de la casa que no haga mucho frío. Seguimos con un secreto de los maestros pizzeros, el chimichurri pizzeros. Esto es para darle un golpe de sabor a la pizza ni bien sale del horno y es una de las claves que les da ese sabor tan característico a la pizza porteña. La gracia es que cada maestro pizzeros deja volar su creatividad y hace su chimichurri como más le gusta. Este va a ser básico, tenemos unos dientes de ajo, un puñado de perejil y la parte verde de una cebolla de verdeo. Picamos todo lo más chiquitito que podamos y lo dejamos en un frasco. Después le agregamos algunos condimentos. Yo le puse una buena cantidad de ajimolido, pimentón, apenas comino y sal y pimienta. Una vez que tenemos todo bien mezclado le agregamos aceite neutro de girasol hasta cubrir. Esto lo tapamos y lo llevamos a heladera. Si lo pueden hacer con unas horas o ideal con un día de anticipación les va a quedar muchísimo mejor. Acá tengo muzarela para ponerle a la pizza. La enfríe unos minutos en el freezer porque la vamos a rallar. Así, rallada, se distribuye y se derrite mejor. Fíjense porque no todas las muzarelas son iguales. Algunas son más sabrosas, otras se derriten mejor. Prueben y busquen alguna que les guste. Una vez rallada la dejamos en la heladera hasta usarla. Para estas pizzas que están bien cargadas de queso, yo les pongo más o menos entre 300 o 400 gramos a cada una. Por último vamos a hacer la salsa. La salsa para este tipo de pizza tiene dos características. Va cruda, es decir que es salsa de tomate sin cocinar y por otro lado está bien condimentada. Acá tengo unos tomates perita de lata, los que le vamos a filtrar el jugo con el que vienen y guardarlo para alguna otra preparación. Solamente queremos los tomates. Los podemos romper con la mano, queda lindo para la cámara, pero a mi me gusta bien lisa la salsa, así que la pasé por el mixer y la volví a colocar en un bowl. A esto lo condimentamos con sal y pimienta, orégano y ají molido. Y por último le rallé un ajo porque me daba fiaca sacar la tabla, pero tranquilamente lo pueden picar bien chiquito. Enfilmamos y guardamos en heladera y esto también, si tiene un par de horas de reposo mucho más sabrosa va a estar. Una vez que la masa duplicó su tamaño, en mi caso fue una hora y media después, vamos a darle forma a los bollos y pasar al segundo leudado en pizera. Estas tienen 28 y 32 centímetros de diámetro. Si tu pizera es más grande, por ahí necesites hacer bollos un poco más grandes. Anda probando y corrigiendo. Hay dos formas de armar las prepisas. La primera, que es como se hacen las pizzerías, es estirando la masa con las manos sobre la mesada. Colocamos un poco de harina, con una espátula depositamos el bollo y enharinando un poco ambos lados de la masa la vamos estirando, haciendo presión primero desde los bordes hacia afuera y luego desde el centro. No se preocupen por sacarle el aire a la masa porque esto va a tener una segunda fermentación. Después podemos hacer el movimiento típico de los maestros pizzeros, que se colocan la masa sobre la palma de la mano y se la van pasando de una mano a otra. Lo único complicado de esta parte es que como usamos harina 4 ceros, la masa es medio delicada. Entonces la van a trabajar y la van a sentir demasiado suave, incluso se les puede romper un poquito pero no pasa nada. La segunda forma es la que creo yo hace la mayoría en su casa. Dejamos el bollo sobre la placa y con un poco de paciencia la vamos estirando desde el centro hacia los bordes. Con este método es más fácil manejar la masa, lleva menos trabajo hacerlo, pero tiene como contra que la masa tiende a volver y no se deja estirar fácil y después no suele quedar del diámetro que pretendemos. Pero es otra opción para cuando te da fiac a amasar que queda tan bien como la primera. Después de estirar las masas las pintamos apenas por arriba con un poco de salsa de tomate y las tapamos para que no se sequen. Vamos a dejar precalentando el horno y dejamos leudar una segunda vez las prepisas hasta que dupliquen el tamaño. En media hora no mucho más ya va a estar. Lo que vamos a hacer es cocinar primero las prepisas. Este método de cocinarlas en dos partes nos va a permitir que en la segunda cocción podamos dejarle la base bien dorada a la pizza sin que nos quede cruda la masa. Además es cómodo si tenemos que hacer varias porque las podemos dejar todas ya preparadas de antemano. Una vez que las masas doblaron su tamaño van a ir un horno fuerte a 200 grados por 5 o 7 minutos a la rejilla del medio. Acá hay que estar atentos porque no queremos cocinar las demás. Una vez que están un poco cocidas y se despegan de la fuente ya están listas. De hecho vean que la base ni siquiera llegó a tomar color. De ahí se van a una rejilla a enfriar hasta que estén a temperatura ambiente. Este paso es clave porque al enfriarse la masa pierde humedad y es lo que nos va a permitir que después nos quede una buena base. A la primera una vez que se enfrió la enfilme y la mande al freezer y me quedé ahí para usar cuando tenga ganas. Luego saqué la segunda que la vamos a cocinar ahora y la dejé enfriar nuevamente. Fíjense que también está apenas blanquita. Este es el punto de la prepisa. Una vez que se enfrió estamos listos para el armado. Una segunda capa de salsa, esta vez más generosa hasta llegar bien a los bordes. La muzarella que rallamos antes, también cantidad generosa hasta cubrir todo. Otro secreto pisero es colocarle un poquito de sal a la muzarella. Y esto ya está para entrar a un horno al máximo, bien precalentado, bien fuerte, con la rejilla en la parte más baja de todas. Vamos a cocinar unos 10 minutos hasta que quede bien dorada abajo y la muzarella se haya derretido. La desmoldamos y pasamos una tabla. A esto me refería, bien dorada, medio negrita, con muchísimo sabor. Le ponemos orégano por arriba y pintamos con nuestro chimichurri pisero. Coronamos con unas aceitunas y estamos listos para servir. La verdad es que es muy difícil replicar un producto como el de las pizzerías porteñas, sobre todo por los hornos con los que trabajan, que llegan a temperaturas altísimas. Pero creo que con los tips que fui descubriendo, honestamente, se llega una pizza con un sabor muy parecido al de la típica pizzería y que además se hace muy fácil en tu casa. Ahora sí, momento de probar. Como dijimos, esta se come con cuchillo y tenedor y, como siempre, estaba buenísima. Ojo porque con dos porciones de esta pizza, medio que ya estás. Déjenme en comentarios si les gustaría ver más videos de pizza, ya sea alguna variedad de este estilo, como puede ser una fugaceta, o si les gustaría ver otros estilos de pizza. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar un like o suscribirse al canal. Cocinen mucho, coman rico y nos vemos la próxima.